Hola, bienvenidos a Travelers. ¿Quieren aprender cómo se hace una cerveza artesanal? ¡Acompáñenos! Vente, mira. Te voy a platicar que todas estas bellezas se hacen aquí. Ok. Te voy a platicar un poquito de los ingredientes, del proceso, cómo lo hacemos, qué tiempo nos tardamos. Oye, amiga, aparte estamos en un lugar increíble en San Lorenzo, Cacautepec, que es aquí donde está la empresa, que yo creo que es importante también que se platique, que también se trabaje con personas de la comunidad. Sí, es bien importante. Estamos a 30 minutos del Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca y efectivamente aquí trabaja gente de la comunidad de San Lorenzo, Cacautepec, porque para nosotros es bien importante incentivar, ¿no? Que la gente también tenga esos trabajos cerca y que se unan. Somos una cervecería de especialidad. ¿Y qué significa eso? En Oaxaca tenemos una vasta gastronomía y la bebida no se podía quedar atrás, ¿sabes? Entonces nos estamos especializando en cervezas que tengan ingredientes de las regiones de Oaxaca. Por ejemplo, la chica mala que a ti te gusta tiene la rosita de cacao, que es con la que hacemos el tejate aquí en Oaxaca, ¿no? Que la rosita de cacao es una florecita que bien lo dices, se ocupa para una bebida prehispánica oaxaqueña que se llama tejate. Si tú hueles la flor, nos hace el tejate. Huele delicioso, sí, claro. Utilizamos café, miel de agave, tenemos como otro ingrediente, coco. Entonces nos estamos especializando en hacer cervezas que tengan estos ingredientes de nuestro estado. Estos son los con los que digamos se prepara una cerveza, ¿no? Los ingredientes principales. Los ingredientes principales es agua, lúpulo, malta, levadura. Con esos cuatro cosas ingredientes, tú ya tienes una cerveza. Las etiquetas, por ejemplo, varias de ellas están llenas de identidad oaxaqueña, como Porfirio. Porfirio es un aporte que esta lleva mezcal sacapalabras. Es increíble. Oye, ¿y por qué no nos platicas un poquito rápido de todos estos, yo no sé cómo llamarles, contenedores, máquinas? Mira, esta es la casa de cocción, en donde hacemos tres cosas básicas. Calentamos agua. Ok. Extraemos azúcares aquí en la maceración. ¿Aquí es donde ponen los lúpulos o la... No, no, no. ¿Se va? Aquí es donde ponemos los granos. Aquí es donde vas a extraer absolutamente todos los azúcares del grano. Este es el abrillantador. Ok, que es como el carbonatizador, ¿qué decías? ¿Cómo se llama? No, aquí se carbonata la cerveza. Ok, que es como la espuma. Exactamente, aquí es donde se le echa el CO2, por así decirlo. Ajá. Y la cerveza va adquiriendo, ¿no? Como que... Es que bueno que tocas ese tema, porque yo ya estoy triste en esta plática. Y dije, ya se me acabó. O sea, ¿y si abrimos una cervecita? ¿Cómo que abrimos una cervecita? ¿Abrimos una cervecita? No, bueno, o sea, creo que este va a ser uno de mis mejores días. A ver. Y luego pasamos a los alimentadores que aquí tenemos a Mariel, a Lorena y a Niorca. Ok, o sea, dime por qué los nombres, porque aparte están, o sea, están fritos. Todo el mundo conocemos a Mariel, a Lorena y a Niorca, ¿verdad? Ok. Todos. Producimos aproximadamente en 1500 litros cada 20 días, ¿no? Ok. Cada 15 o 20 días. Oye, Viri, pues muchísimas felicidades, sin duda, Teofel es una marca que está haciendo ruido a nivel nacional y próximamente también será a nivel internacional porque está sacando productos interesantes que vamos a platicar ahorita también al rato. Y bueno, pues felicidades. Entonces, salud y ustedes disfruten de esta cerveza Teofel que seguramente la van a amar. Muchas gracias. Y bueno, con esta lluvia yo los invito a que no olviden suscribirse a esta página de Travelers México porque, bueno, aquí van a encontrar todas las maravillas que tiene México y que sin duda van a quedar fascinados. ¡Suscríbanse! ¡Salud! ¡Gracias! Gracias.